Muchas gracias a todos por invitarme y también por los que habéis acudido. Aunque me hubiese hecho una muy buena presentación, la había puesto aquí también y también he estado trabajando en proyectos de I+, D+, I, entonces digamos que he pasado un poco por todas las fases, ya leí el doctorado hace poquito en BIM y la verdad es que tengo un perfil de lo que se llamaría un nativo BIM ya que toda mi carrera profesional ha sido dentro del mundo de BIM. Y bueno, empecé pues lo típico como modeladora, después como especialista, después como BIM manager y ahora pues como BIM manager pero para empresas de construcción un poco más importantes. Entonces hemos dividido un poquito hoy la jornada en tres capítulos, vamos a empezar con la parte de mediciones y presupuestos utilizando siempre la metodología BIM, después vamos a ver cómo haríamos la parte de planificación y control de calidad y ejecución del modelo y por último abordaremos el tema de BIM para edificios existentes. Empezando con las mediciones y los presupuestos, la primera temática que vamos a ver un poco es las mediciones y la coherencia de información. Como todos sabéis, digamos que BIM supone una ventaja para el cálculo de las mediciones porque ayuda a reducir la incertidumbre, entonces digamos que un poco el grado de incertidumbre se podría medir así y un poco lo que causa la incertidumbre siempre es la falta de elementos modelados, la definición de soluciones constructivas y sobre todo errores de proyectos o imprevistos en obra. Estos son siempre los motivos que en el mundo BIM podrían causar incertidumbre en las mediciones. Es bueno, rápidamente, aunque todos los que estamos aquí somos técnicos, por repasar brevemente siempre tendríamos que el presupuesto es la raíz, después tendríamos los capítulos, las partidas y después los descompuestos y dentro de los descompuestos pues tendríamos ya lo que son los materiales o los recursos humanos, medios auxiliares, etc. Entonces, ¿cómo conjugamos esto? Que digamos es lo que sabemos, podríamos decir que esto es nuestra jornada de confort, con el traslado de toda esta información a las herramientas BIM. Bueno, como ya sabéis, porque esta es la jornada 12, ¿habéis venido a las otras jornadas que ha habido antes? ¿Sí? Vale, fenomenal. Pues entonces ya hay muchas cosas que ya os las sabéis. Entonces, como sabéis, cuando estamos haciendo un modelo BIM, vamos creando elementos, por ejemplo, este muro de aquí sería un muro y este muro tiene unas propiedades, porque estamos hablando siempre de que los modelos BIM son bases de datos, entonces este muro tiene unas propiedades en las cuales también están elementos dimensionales y caracterización de materiales. Entonces, esta información en concreto de los modelos BIM es lo que nos va a servir para calcular los presupuestos y las mediciones. Entonces, ahora vamos a establecer una serie de ventajas de hacer las mediciones con BIM. Como ya sabéis, realmente, BIM es una base, digamos que los modelos BIM serían bases de datos a las que les aportamos información de la arquitectura, información de la estructura, etc. Pero también les podemos aportar las mediciones, o más bien, podemos sacar de ellos las mediciones. Con lo cual, nosotros vemos las mediciones como una parte de información más dentro de la base de datos BIM. Mirad, volviendo un poquito a las jornadas 8 o 9 que tuvisteis aquí, donde estábamos viendo el modelado BIM y demás, esto sí que os suena, ¿verdad? Es un modelo BIM constructivo. ¿Sabéis la diferencia entre modelo BIM de diseño, de proyecto, proyecto de ejecución, reconstrucción? ¿Sí? ¿Un poquito? Bueno, no se modela igual un modelo para hacer una fase de, o sea, para hacer un proyecto básico, que para hacer un proyecto de ejecución, que para hacer una licitación, que eso se llamaría modelo preconstructivo, que para hacer una obra, o sea, o para llevar la dirección de obra, o para, si eres una constructora, hacerlo como si, para, digamos, la gestión de tus recursos. Entonces, eso es lo que se llama modelo constructivo. ¿Vale? Entonces, este modelo de aquí arriba, sería un modelo constructivo, que era el que hacíamos para la ejecución de esta vivienda, y entonces, este modelo de aquí, lo que podemos hacer es sacar las mediciones, si contamos con estos recursos de software, que solamente, digamos, hemos comprado el paquete de licitación, o sea, perdón, el paquete de software del Autodesk Design, entonces, por ejemplo, no tenemos la licencia de presto, no tenemos la licencia de presto para obtener mediciones, entonces, podemos tenerlas directamente con las tablas de planificación, si nos trabajamos las tablas de planificación adecuadamente. ¿Vale? Entonces, eso sería una opción. ¿Cómo la información puede llegar de un modelo a una tabla de planificación y que lo tengamos así? Pues es que es muy simple. Mira, tú coges un muro, y se pueden crear lo que se llaman piezas en los muros. ¿Vale? Entonces, hay una opción que cuando dibujas un muro, cuando dibujas cualquier familia de sistema, le puedes dar, digamos, a una opción de que se vean las piezas, y así podríamos tener cada una de las mediciones por las caras que tendría un muro, ¿no? Porque, claro, cuando estamos modelando un muro, podemos modelar un muro de, vamos a poner de ladrillo de 7 y un enlucido, o poner el enlucido separado. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a subcontratar en partidas diferentes, con lo cual, a lo mejor conviene que esté separado. Entonces, mirad, ¿veis? Esto es lo que os comento. ¿Os fijáis aquí? Aquí tenemos el muro cerámico de ladrillo, imagínate, de 7, tendríamos el aislamiento, y por dentro tenemos otro muro, ¿vale? El muro interior. Con lo cual, esto es lo que tenemos que modelar de tal manera que nos facilite la vida para cuando luego tengamos que sacar las mediciones. ¿Vale? Entonces, esto de aquí se hace de una manera muy simple, chicos. Cogeis el muro, y aquí veis que hay una opción que pone mostrar pinzamiento. ¿Sí? Le das aquí al clic, y de repente se ven unas pinzitas azules, arriba y abajo, que te permiten hacer cada uno de los muros que vaya a una altura diferente. Entonces, esto es como conseguimos, esto se usa muchísimo, por ejemplo, en los enlucidos, porque los enlucidos te llegan hasta el falso techo, y luego no vas a enlucir hasta arriba el trozo que, digamos, tienes del falso techo. Entonces, esto lo consigues hacer de esta manera. Esto normalmente en un proyecto de ejecución, para presentar al proyecto del ayuntamiento, no lo vamos a hacer, pero si vamos a hacer preconstrucción o construcción, sí que tendremos que modelar de esta manera. ¿Vale? ¿Alguno habíais usado esta técnica? ¿No? Pues bueno, mañana me gustaría que la pruebasis en un muro para que veáis. Si hacéis un falso techo, os hacéis el muro con varias capas, y el elucido lo ponéis. También una cosa, cuando estáis aquí con la pinzita, y os llega al nivel del falso techo, aparece una línea azul, y esto significa que te lo va a anclar, y la puedes, digamos, candar, le puedes poner el candado, para que cuando tú mueves el falso techo, vaya detrás el elucido. Eso es una herramienta que, para tema de mediciones, la vais a utilizar mucho. Vale, luego, otra opción que tenéis, es, yo le he dicho, digamos, yo os estoy enseñando técnicas, para modelar a un nivel ya, ¿sabéis lo que es el LOD, verdad? Level of Development, cuando en las licitaciones públicas, o en las licitaciones nos dicen, quiero un modelo que tenga un LOD de 300, quiero un modelo que tenga un LOD de 500, bueno, pues todas las técnicas que os estoy diciendo, y ahora siempre corresponden normalmente, con LODs más altos, porque obviamente el nivel constructivo, no es lo mismo dibujar un bloque, que dibujar todas las capas. Entonces, otra opción es, una vez que tú tienes los muros por piezas, o la familia de sistema por piezas, lo que haces es hacer dividir piezas. Entonces, de esta manera, también tú puedes, digamos, hacer formas en estas piezas. Vale, ahora os voy a comentar algo que tal vez sepáis. ¿Con quién programa de mediciones nos hacéis vosotros los presupuestos? A ver, Arquímedes. ¿Nadie lo hace con Presto? Uno, muy bien. Entonces, os he traído la forma de sacarlos con los dos. Ya sabéis que Arquímedes tiene uno de los módulos, cuando le das a Arriba en el icono, si tienes Zipe, aquí arriba a la derecha tienes un icono, que si le das en Información, puedes ver las licencias y los módulos que tienes comprados en Arquímedes. Bueno, pues uno de estos es la sincronización con Revit. Entonces, bueno, si tú tienes comprado este módulo, trabajarías de esta manera. Os explico. Mirad, lo primero que tienes que hacer es tener un modelo bien modelado. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente, de los estudios de arquitectura e ingeniería, cuando hacen un modelo, lo hacen, digamos, de la manera que te enseñan a modelar cuando haces un curso, digamos, de 20 horas, o lo que sea, o de 40 horas. No te enseñan a modelar para sacar presupuestos o para hacer modelos constructivos o para trabajar para una constructora, que es diferente. Que el nivel de detalle tendría que ser mucho más alto. Vale, entonces, una vez que tú tienes un modelo bueno, con los materiales definidos, con el material que realmente, o sea, lo que tienes que hacer es que se parezca a la realidad, ¿vale? Es decir, si el aislamiento va a ir por aquí y no va a llegar hasta el fondo, pues bueno, que se parezca a lo máximo a la realidad. Y, por otro lado, abrís Zipe, abrís Arquímedes y creáis una estructura de capítulos. Normalmente, lo hacéis con el generador de presupuestos, ¿no? Los presupuestos. O a mano. Bueno, la forma más rápida, ¿vale? Sería hacerlo con el generador de presupuestos, porque te vas ya eligiendo todas las partidas, etcétera. Entonces, si tú lo haces con el generador de presupuestos, tendrías como una descripción de todas las capítulos y las partidas de dentro, que ya, como lo has hecho con el generador, pues tendrías tú descompuesto. Bueno, luego te lo customizas como quieras, como tú estás acostumbrado a hacer tus presupuestos, etcétera. Entonces, tú ahí tienes una estructura de un presupuesto, pero con la columna de mediciones, obviamente, vacía. Trabajamos siempre con la estructura de presupuesto, ¿verdad? Porque la mayoría sois arquitectos y sois proyectistas. Entonces, trabajaréis en la estructura de presupuestos. Sabéis que en Arquímedes o en cualquier programa de presupuestos, aparte de la estructura de presupuesto, tenemos estructura de estudio, estructura de venta y otras cosas que no utilizáis los proyectistas, pero que se utilizan las constructoras. Bueno, pues entonces vosotros en la columna de cantidad, cantpres, cantidad presupuestada, la tenéis vacía. Una vez que tenemos estas dos cosas, lo que hacemos es exportar desde Arquímedes. ¿Vale? Entonces, cuando le dais a exportar desde Arquímedes, te da aquí un iconito de Revit, ¿lo veis? Con este iconito de Revit te dice generar fichero de notas clave para Revit. ¿Vale? Entonces, esta es una de las maneras que hay para hacerlo. ¿Y qué es lo que te crea? Pues bueno, te crea un TXT que replica la estructura del presupuesto, es decir, acciones previas, movimiento de tierras, estructura, como hayas hecho tú. ¿Vale? Entonces, una vez que tienes ese TXT, lo que haces es, vas a Revit y en Revit hay una opción dentro de la pestaña de anotar, que es como una especie de llave inglesa y le dices nota clave. Y aquí, la última opción es configuración de creación de notas clave. Entonces, tú lo abres, metes el TXT que te ha creado FIPE y ahí lo que tienes es esto de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es? Una réplica, ¿lo veis? Esto de aquí es una réplica de esta estructura. ¿Os dais cuenta? Entonces, tú lo que tienes que ir es diciendo en Revit cada cosa lo que es. Es decir, tienes tu estructura del presupuesto dentro de Revit. ¿Vale? Ya tienes la estructura del presupuesto y el modelo dentro de Revit. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Siguiente paso. Lo que tendrías que ir haciendo es eligiendo, por ejemplo, pared fija de vidrio de 4 más 4 milímetros de espesor. Entonces, tú vas a tu modelo y dices esto es esto. Pam. Y eso lo tendrías que ir haciendo con todas las cosas. Y cuando tú lo tienes hecho, lo que te va a crear serían, pues, después le das a exportar, ¿vale? En Revit, porque estamos todavía en Revit, aquí le darías, digamos, a exportar y lo que tendrías serían las mediciones en Arquímedes. ¿Vale? Eso sería una opción. Entonces, esta es la primera manera de sincronizar el modelo de Revit con las mediciones en Arquímedes. Opción 1 por notas clave. Opción 2 por lo que nosotros llamamos el vinculador o yo le llamo el vinculador, ¿vale? Que es una especie de menú que te sale entre Revit y Zipe para ir diciendo qué es qué. Está claro que tú tienes que ir diciendo la partida de Zipe lo que es en Revit y así lo vas digamos como mapeando qué es cada cosa. Claro, todo esto de asignar qué es cada cosa, si lo hacemos por el tema de notas clave, lo podemos hacer a través de tablas de planificación porque cuando tú haces una tabla de planificación tienes todas las cosas de una, entonces te sacas una columna de notas clave que sería toda esta y la vas asignando más rápidamente ¿vale? Entonces, cuando veis, tú aquí tendrías digamos los objetos de Revit y aquí lo que sería en Zipe y lo vas asignando, ¿ves? Entonces esto es este código de Zipe. Este muro básico sería hoja de partición interior LH7 y lo vas asignando. Vale, chicos, entonces al final digamos que lo que conseguimos es que cada tipo de Revit tenga este correspondido con una partida del presupuesto. Entonces, ¿lo veis? Cada elemento de Revit tendría su partida del presupuesto y esto obviamente siempre va a ir digamos se van a ir reconociendo por el código que tiene la partida. Sabéis que cuando empiezas a escribir una partida o cuando la metes del generador de presupuestos en la columna de código siempre hay ahí un código. Pues entonces eso es por lo que digamos se van reconociendo el modelo con el presupuesto. Vale, entonces, chicos, ¿veis? Aquí también al final lo que tenemos también son las líneas de medición. Entonces, vosotros me diréis ¿y cómo voy a tener la línea de medición? Pues sí, tengo la línea de medición de cada elemento por el ID del elemento. Esto me permite que cuando yo estoy con mi pantalla del ordenador tengo la mitad de la pantalla con el modelo de Revit y la otra mitad con el presupuesto, pincho en el presupuesto y rápidamente me marcaría lo que es la línea de medición lo que es en el modelo. ¿Lo veis? Entonces, si yo le digo esto de aquí ¿qué es? Que está en el presupuesto. Imagínate, tres meses después yo hago el presupuesto. Lo dejo en el ayuntamiento y cuatro meses después o cinco o seis depende del ayuntamiento cuando me vaya a empezar la obra yo ya no me acuerdo bien de cómo hice las mediciones pero claro, con esto sí porque tú tienes aquí en las líneas de medición pinchas aquí y rápidamente ves en el modelo lo que es con lo cual esto te ayuda mucho a volver, digamos, a refrescar las mediciones. Vale, chicos, entonces, cuando lo estamos haciendo con la manera de hacerlo del vinculador lo que vamos a tener es, ¿veis? Estas serían entidades de Revit y esto sería su correspondiente del presupuesto. Entonces, ahora, a veces cuando estamos explicando esto siempre nos dice la gente oye, yo en una ventana que también tenemos por otro lado el acristalamiento o sea, por un lado tienes la carpintería y por otro lado tienes los vidrios que eso también pasa muchas veces en los presupuestos. Entonces, siempre tenemos opciones para, veis que dentro del modelo genérico tenemos el vidrio, el recercado y el vierteaguas. Con lo cual yo puedo o bien vincular directamente el elemento ventana o bien si el presupuesto digamos está más desglosado lo que vincularía sería cada parte a una partida. ¿Entendéis? ¿Sí? Entonces, veis por ejemplo aquí otra cosa que también es fácil es que como esto lo hemos vinculado después para los detalles constructivos en la descripción de por ejemplo doble al cristal elemento estándar 4, 6, no sé qué tal y cual me aparecería en el proyecto en los planos de proyecto no hay digamos la información está más sincronizada ¿entendéis? ¿Sí? ¿Veis entonces? ¿Por qué? Por lo que os digo porque cada codiguito es el mismo que aquí con lo cual la información es la misma está digamos como si fuese mapeado ¿Vale? Entonces después cuando hicierais un detalle constructivo tendríais exactamente la descripción de lo que es que sería el título de la partida ¿Vale? Y ahí no habría opción a que te equivoques y que después no lo hayas cambiado en el detalle constructivo bien el presupuesto sí o al revés Vale chicos ahora aunque solamente hay una persona que tiene presto también tiene derecho y os lo voy a explicar con presto así de todas maneras si no lo habéis terminado de entender con Arquímedes a lo mejor con presto lo termináis de entender ¿Vale? Bueno primero ¿Qué tenemos que tener para empezar? Pues por un lado el archivo de Revit modelado bien como os he explicado al principio y por otro lado el archivo de presto con capítulos y partidas pero sin mediciones ¿Vale? porque las mediciones es lo que vamos a sacar de Revit Muy bien entonces tenemos veis aquí el archivito de Revit y abajo el de presto Genial siguiente paso mira esto para la de presto aquí te he hecho una guía de todos los pasos que hay que seguir entonces aquí te digo el paso y el programa con el que tienes que hacerlo el programa y tal entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empezamos con cojo y me voy a presto y en presto voy a exportar las notas clave hasta ahí igual que en Arquímedes ¿Verdad? sacaremos un txt que hará una réplica de la estructura del presupuesto entonces voy a ir explicándoos con pantallazo cada uno de estos pasos ¿Vale? entonces paso 1 en presto desde presto veis esto es presto en archivo aquí en exportar catálogo Revit y estas son las notas clave vale entonces siguiente paso vamos a Revit y en Revit lo que vamos a hacer es lo mismo de antes aquí en configuración ¿Vale? código de montaje o nota clave están estos dos parámetros para poder insertarlas y las metemos entonces mirad cualquier elemento que tenemos en Revit el código de montaje o la nota clave que son siempre los parámetros con los que vamos a relacionar con las mediciones están en esta parte ¿Veis? código de montaje aquí hay un parámetro que aquí tiene tres puntitos cuando pincháis algo en Revit y hay tres puntitos significa que os va a salir un árbol un árbol tipo un presupuesto o algo así ¿Ok? entonces pincháis aquí y os saldrá esto ¿Lo veis? entonces vosotros estáis por aquí moviéndonos por el modelo vais aquí nota clave pincháis aquí que habrá tres puntos y se os abre esto que es una replica del presupuesto ¿Lo veis? con lo mismo de la misma cosa modificación de acciones previas inventaciones no sé qué y aquí entonces lo que vamos a ir diciendo es ¿qué es cada cosa? hasta aquí igual que en Arquímedes vale entonces lo mismo un truco para digamos asignar las notas clave de manera más rápida sería haciendo tablas de planificación ¿por qué? porque cuando haces una tabla de planificación es como cuando tienes una tabla Excel puedes coger varias cosas de golpe e ir asignando vale siguiente en Presto cuando tú te descargas Presto te sale es un plugin y te sale aquí una parte que esto es todo de Presto ¿lo veis? igual que en Arquímedes te sale un iconito y tienes un plugin con tus opciones entonces una vez que tienes todas las notas clave asignadas le darías a Exportar ok le das a Exportar y te sale este menú aquí en este menú te va diciendo de lo que te está sacando la medición lo veis aquí tenemos otras opciones que después lo iremos comentando y te sale esto ¿esto para qué es? para elegir el criterio de medición es decir ¿qué voy a medir? ¿hormigón armado? metro cúbico ¿qué voy a medir? ¿pladur? metro cuadrado lo que sea ¿no? entonces aquí tienes que ir eligiendo la unidad el criterio de medición que vas a utilizar para cada tipo de Revit y una vez que haces esto crea automáticamente un presupuesto con las mediciones ¿qué os parece? ¿esto te parece mejor? este te crea automáticamente el presupuesto ¿lo veis? y aquí te dice cimentaciones estructura tal cual entonces digamos que si tú has hecho lo que decías aquí aquí has puesto esto va a ser de hormigón esto va a ser de no sé qué automáticamente aquí te lo reconoce y te hace un presupuesto a partir de el modelo ¿vale? siguiente paso aquí lo que tendríamos que hacer ahora es si yo quiero digamos ordenar de una determinada manera los capítulos o lo que sea que he creado ya serían cuestiones de presto que eso a lo mejor con un poco más de tiempo otro día os lo podría contar que sería digamos ya de organizar los capítulos que opciones automáticas en presto para ir haciéndolo ¿vale? luego vamos a pasar ahora con el tema de los descompuestos y la coherencia de la información mira os voy a poner varios ejemplos de lo que tendríamos que ir haciendo aquí si os fijáis este es el modelo este es el presupuesto que nos ha creado presto automáticamente y aquí veis que tenemos una partida y un descompuesto ok muy bien entonces si yo he ligado la partida yo le doy aquí botón derecho seleccionar en Revit y patapam automáticamente me pone lo que es en Revit ¿lo veis? con lo cual yo puedo digamos de una manera fácil saber si esta partida va con un descompuesto o digamos la partida es de todo de todo un bloque por ejemplo puede haber puesto muro de hormigón armado con tal armado con armados de tal manera o puedes poner por un lado no sé cuántos metros cúbicos de hormigón y por otro lado en el acero tal ¿me entendéis? entonces de esta manera lo podríamos digamos discernir vale ese es el tema de dentro del descompuesto sí que ya empieza a ser mucho más importante el tema del criterio de mediciones entonces con el mismo apartado de antes podemos ir diciendo por ejemplo que las cubiertas se van a medir en metro cuadrado y el metro cuadrado va a ser largo por ancho ¿vale? los canalones sin embargo se van a medir por metro lineal en longitud ¿ok? vale entonces hay ciertas herramientas para poder digamos hacer personalizaciones en el criterio de medición por ejemplo en tuberías se mide por diámetro de ejemplar pero esto a lo mejor es un poco complicado para vosotros en este punto vale chicos entonces mirad aquí lo que tenemos veis aquí tendríamos el presupuesto y aquí tenemos las líneas de medición entonces las líneas de medición yo puedo o bien cojo todo en el presupuesto por ejemplo puertas interiores de paso tatatán y le digo seleccionar en Revit y me las selecciona todas o bien puedo ir a una de las líneas de medición decirle esta puerta en concreto cuál es y me la va marcando vale perfecto entonces aquí si yo quisiera crear un presupuesto con una determinada estructura cómo se hace en Revit o sea en Presto pues le doy aquí en herramientas reestructurar capítulos y elijo el presupuesto que quiero que se ordenen de la misma manera entonces le digo quiero que este presupuesto que me ha sacado Revit automáticamente se me ordena como este presupuesto que es el que yo utilizo por ejemplo de plantilla para mis mediciones entonces va mapeando y te lo va ordenando vale después el tema de exportar e importar lo que tú también puedes hacer es ya cuando estás dentro de Presto es importar y exportar solamente líneas de medición y esto se hace a través de archivo importar líneas de medición vale y luego aquí tenemos esto como solamente hay una persona que está en Presto voy a pasarlo más rápido porque a los demás tampoco os interesa tanto vale que sería comprobar buscar líneas desaparecidas traspasar digamos que estas son herramientas que tiene Presto para ayudarte a confeccionar presupuestos vale ¿qué es lo que obtienes? pues tienes un archivo de Revit modelado y dos el archivo de Presto con capítulos y partidas y con las mediciones vinculadas vale vale perfecto entonces hasta aquí todo lo que quería daros es una idea global de cómo vincular los modelos de Revit con los presupuestos ¿ok? ¿os ha quedado claro la idea global de cómo resolverlo? a ver claro esto es muy técnico o sea esto lo suyo sería hacer una clase práctica que estuvierais todos con ordenadores y yo ir diciendo venga hacer este ejercicio esto tal esto aquí esto allá para que vosotros lo vayáis viendo ahora vamos a ir con planificación control de calidad y ejecución sobre el modelo bueno todos los de aquí sois dirección facultativa ¿no? dirección de ejecución dirección de material dirección de obra ¿no? trabaja estos en este tema pues entonces lo vamos a enfocar como dirección de obra vale el programa BIM que os va a ayudar en este aspecto se llama Navisworks ¿alguien lo conoce? bueno yo sé por ahí que hay gente atrás que sí que lo conoce bueno chicos Navisworks entonces ¿qué es lo que tiene Navis? que digamos que asume un montón de programas programas BIM programas de Autodesk y programas que no son de Autodesk o sea por ejemplo asume IFCs ¿esto qué quiere decir? que puede asumir Excel puede asumir Word puede asumir modelos de tecla puede asumir IFCs asume un montón de cosas ¿vale? entonces vamos a ir por Navisworks Navisworks es un programa que tiene un modelo y tú puedes hacer en Navisworks básicamente dos cosas una detección de colisiones que esto es por un lado estamos nosotros que somos los arquitectos que hemos calculado o sea que hemos hecho el diseño arquitectónico y tal y muchas veces muchos arquitectos por ejemplo yo normalmente lo que hago es que un compañero me calcula la estructura entonces yo lo que haría sería el modelo de estructura va por un lado porque lo ha hecho una persona el modelo de arquitectura va por otro lado porque lo ha hecho otra persona y a lo mejor en un proyecto gordo incluso el proyecto de instalaciones va por otro lado porque te lo ha calculado otra persona ¿verdad? entonces tú lo que haces con este programa es metes los tres modelos y les dices chócate entre sí para ver si hay alguna cosa digamos alguna incoherencia y eso es lo que se llama detección de colisiones entonces eso lo hace y luego hace planificación de obra gráfica que eso ahora lo veremos entonces hay varios tipos de Navisworks que esto siempre pasa cuando dices vale ya sé lo que es Navisworks vas a descargártelo y no sabes cuál descargarte ¿ok? bueno pues vas a tu página pones en Google Autodesk le dices Sing In o iniciar sesión inicia sesión y ahí hay una opción que dice todos tus productos a la izquierda pincha de todos tus productos y ahí te dice todo lo que te has descargado ¿vale? entonces buscas ahí hay un buscador arriba y pones Navisworks y te salen estos tres vale entonces estos tres está el Manage que es el completo el Simulate que es para hacer 4Ds y el Freedom que es el que tienes gratuitamente aunque no lo hayas pagado o sea vosotros seguramente si tenéis Revit este lo tenéis y no lo sabéis y este programa digamos que tiene no tiene todas las opciones ¿vale? digamos que cada uno de estos programas tiene más opciones vale entonces bueno cada año pues van sacando una nueva versión con sus tres versiones entonces mirad el Freedom es un visualizador que es gratuito tienes todas las funcionalidades menos la detección de interferencias que es lo que os he dicho y el 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 Manage sería la versión completa ¿vale? entonces aquí lo veis que está en inglés pero bueno Class Detection and Interference Check-in serían las dos opciones que la diferencia entre este y este a ver ahora vamos a ir con los tipos de archivos ¿qué tipo de archivos saca Revit? antes de nada punto de Revit ¿cuántos trabajáis con Revit habitualmente? bueno venga no seáis tímidos vamos a decir frecuentemente mucha tímidez veo yo aquí ¿eh? bueno entonces tipos de archivos igual que Revit produce .rvt y una familia de Revit es vale muy bien en Revit o sea en Navis hay que saber si nos dan un archivo que es ¿no? vale pues entonces tenemos nwc ¿vale? que es cuando exportamos desde un software demodelado por ejemplo Revit insertamos aquí en Navis creamos un nwc ¿vale? el nwf es simplemente el archivo de Navis en sí como si fuese el rvt ¿vale? sería el archivo el archivo de Navis completo con todas las cosas dentro y el nwd es cuando nos dice el cliente a ver cómo hayas el proyecto tú le das a guardar nwd y te saca una imagen congelada de los modelos en ese momento ¿vale? entonces tendríamos el nwf o sea tenemos por un lado tenemos los datos que hemos metido o sea hemos hecho el modelo de arquitectura en Revit el modelo de estructura resulta que el calculista trabaja en tecla pues lo tenemos en tecla y hemos metido un ifc después tenemos el archivo de instalaciones en zipemep por ejemplo y lo metemos en Navis entonces tendríamos datos de partida nwcs cuando guardamos todo lo que estamos haciendo tendríamos cuando guardamos el Navis tendríamos un nwf y creamos lo que publicamos son nwds ¿vale? bueno entonces vamos a ver en qué consiste esto de Navisworks mirad lo primero que hacemos que podemos hacer es tenemos un modelo y podemos hacer revisiones y anotaciones del modelo ¿ok? de una manera rápida es decir si yo soy de dirección facultativa ¿verdad que normalmente hacemos revisiones y cosas así? pues entonces para la dirección de obra iríamos por ejemplo con Navis con una tablet iríamos apuntando cositas y eso serían revisiones y anotaciones entonces esto quiere decir ¿veis aquí? entonces tendríamos aquí y diríamos subir un metro desde el suelo ¡pam! y me pongo aquí una nota ¿ok? en vez de apuntármelo en una libretita pues me la apunto directamente en el modelo y luego sé que me voy a acordar de cambiarlo siguiente uso detección de interferencias que eso lo escucharéis mucho dentro del mundo BIM como class detection class detective ¿esto qué es? esto es que yo tengo distintos modelos uno de arquitectura otro de estructuras otro de instalaciones o incluso varias instalaciones uno por un lado de electricidad por otro lado de fontanería y yo voy chocando digo quiero que se choque electricidad con fontanería ¿qué pasa? ¿a cuánto esto tenemos mucho hoy tengo mucha ayuda porque estáis muchos ¿a cuánto tienen que estar separados los cables de electricidad de la fontanería? parece que muchos calculamos las memorias con cipe ¿no? y nos acordamos de estas cosas bueno yo no me acuerdo exactamente voy a decirlo porque si alguno me ayudáis si alguien no sabe por favor que lo diga que si no voy a quedar mal creo que son 5 centímetros pero no estoy segura bueno voy a decir 5 centímetros entonces yo le diría aquí si algo si hay algo alguna tubería de agua que esté a menos de 5 centímetros de un cable eléctrico ¿vale? y aquí le diría por ejemplo que la estructura esté con todo lo demás a cero porque no quiero que nada traspase mi estructura ¿vale? aquí digamos que yo voy configurando los choques quiero que la arquitectura no se choque pues con otra cosa entonces yo aquí voy configurando y le doy a hacer una prueba y tengo como resultado que hay conflictos entonces voy aquí mirando cada conflicto lo que es ¿vale? entonces voy diciendo este conflicto ¿qué es? lo veis aquí que hay dos váteres eso que es lo que nos ha pasado a ver para estos que trabajáis frecuentemente frecuentemente o algunas veces con BIM pues que has puesto un inodoro por ejemplo en disciplina arquitectónica ajá y luego ha ido en instalaciones y he puesto un inodoro de disciplina de instalaciones muy bien o que has puesto un inodoro en una vista dentro de ti mismo ¿eh? tú trabajando contigo mismo y todas tus personalidades ha podido pasar que estés haciendo un plano y que tengas la configuración del plano de tal manera que no se vea el inodoro porque ni siquiera te has dado cuenta y lo vuelves a poner ¿vale? entonces se ve has puesto realmente dos objetos con lo cual tendrías un objeto más en la medición de lo que hay realmente no te has dado cuenta y de repente te das cuenta aquí ¿vale? esto es lo que os digo uno mismo con tus personalidades que dices ¿cómo he podido hacer esto? pues sí se puede hacer ¿vale? otra cosa que podemos hacer también podemos hacer en Navis mediciones fijaros lo que tenemos aquí serían tú tienes mediciones pero claro ¿cuándo personalmente? ¿cuándo he hecho yo mediciones en Navis? ¿cuándo? o sea hoy en día existen limitaciones tecnológicas es decir Presto de momento solo ha desarrollado un plugin para Revit y Zipe solamente ha desarrollado un plugin para Revit ¿qué pasa? cuando estoy en una obra que también hay trozos de urbanismo o de obra civil y me viene un modelo que es de una estación de metro por ejemplo o de una vía y que está hecho en civil claro yo lo que hago es yo meto el modelo de civil 3D que es el programa BIM con el que modelan los ingenieros civiles en Navis y puedo calcular las mediciones a través de estas herramientas de tablas de Navis ¿vale? si no si solamente hay cosas de arquitectura o de lo que sería lo que hace un arquitecto no os recomiendo que sacáis las mediciones en Navis porque se sacan mucho más rápido con Arquimedes o con Presto otro uso planificación y simulación constructiva pues esto ¿qué es? tú tienes una planificación ¿cuántos habéis hecho una planificación? ¿de obra? estás muy tímidos ¿eh? venga va bueno pues haces una planificación en Project esto quiere decir tú te pones coges normalmente esto se hace primero has hecho el presupuesto después ese presupuesto lo pasas a Excel el Excel lo metes en Project Microsoft Project ¿vale? para crear planificaciones y ahí vas asignando la duración de cada tarea dices me voy a pegar un mes y medio haciendo cimentaciones ¿vale? después voy a hacer de enero a abril voy a hacer cimentaciones de abril no perdona primero empezaríamos voy a estar 15 días o sea o 3 días haciendo excavación después voy a hacer voy a empezar con las cimentaciones no sé qué tal y digamos vas asignando tiempos entonces lo puedes hacer o en Project y después te metes el Project en Navis o lo haces directamente en Navis ¿vale? entonces vas haciendo esto y lo que tienes veis aquí aquí están los meses la planificación temporal ¿lo veis? y aquí después vas asignando y dices estos objetos son para cimentaciones estos objetos son para la planificación de tal vas cogiendo trozos y los vas poniendo donde toca y luego le aprietas al Play y se va poniendo se ve como se van poniendo los objetos con el tiempo ¿qué os parece? igual que en el Project te permite asignarle recursos esas tareas de una manera mucho peor pero se puede ¿vale? entonces esto lo que tú o sea como tienes hay una cosa en Navis que se llaman conjuntos también tienes como partes de modelos tienes por un lado la electricidad que ya lo tienes como todo seleccionado con lo cual coges y dices todo el conjunto de electricidad me va a esta barrita de tiempo de electricidad que va a ser un mes que va a ser electricista y así lo vas poniendo ¿vale? otra opción que tenemos con Navis son animación de objetos y vídeos que esto es cuando haces la planificación después tú puedes hacer como vídeos por dentro animarlo poniéndole obreros y cosas así para que parezca más realista ¿vale? rendes estáticos y panorámicos que esto a ver sinceramente esto es más para constructora porque normalmente para el arquitecto necesitaríamos un nivel gráfico más alto que esto no nos lo iba a dar total que lo que siempre decimos es que sería una coordinación y gestión de modelos ¿vale? entonces los usos más inmediatos o para lo que más se usa son para estos tres interferencias mediciones y planificación ¿vale? que serían esto lo habéis visto como cada el 2D, 3D, 4D, 5D todo esto lo conocéis de las cosas que hacemos con BIM bueno pues siempre hay como una especie de imágenes que si vais a cualquier charla de BIM normalmente las suelen sacar que es BIM realmente lo que hacemos sería el 3D ¿no? entonces tenemos 3D que sería dimensión tercera dimensión que sería en vez de dibujar en planos dibujamos en 3D y lo que hacemos con Navi sería la detección de los colisiones en 3D con el 4D es el timeliner que es lo que os he dicho de ir asignando que lo que hacemos es añadimos el factor tiempo y como lo añadimos pues lo que os he dicho hacemos un project tal y lo vamos poniendo y el 5D es el dinero que es lo que hacíamos con el tema de las mediciones ¿vale? entonces esto sería el 6D aquí os hemos puesto cada una de las dimensiones del BIM y aquí una lista de programas que cumplirían con cada una de estas dimensiones por ejemplo el 5D hemos dicho Zipe Presto y también hay otros dos que no sé si conocéis que es por ejemplo Medic Primus que son otros programas de mediciones pero menos populares vale Ecotec o Energy Plus serían para el tema de eficiencia energética en fin y para 7D que es la documentación o el mantenimiento arquivos plano y otros programas de ese estilo vale entonces ¿qué es lo que ocurre? que realmente los recursos digamos normalmente a vosotros cuando os enseño tantos programas ¿verdad? que a lo mejor lo que os echa más para atrás es el tema de aprender todos estos programas ¿verdad? porque normalmente estáis en estáis con proyectos en medio y os cuesta mucho dejar de hacer un proyecto para poneros a aprender un programa pero yo es lo que sí que os recomiendo que seáis disciplinados con vosotros mismos y que no busquéis el camino rápido de utilizar un programa que ya sé que digamos os vayáis forzando un poquito cada vez vale entonces mirad os voy a decir rápidamente todo lo que os he explicado de Navis os voy a explicar rápidamente con pantallazos como lo haríamos ¿vale? mirad estamos en Revit ¿vale? esto es Revit y aquí está la opción de exportar nvc ¿lo veis? el archivo que os he dicho y con esto creamos un archivo que después que es este verde de aquí que cuando estamos en Navis esto es Revit y esto es Navis le damos aquí añadir y añadimos ese modelo ¿vale? esto es lo primero que hacemos paso número uno siguiente paso esto digamos que es un poco lo que podríamos ir haciendo y lo siguiente paso es tenemos aquí y vamos creando conjuntos que es lo que os he comentado que aquí podemos decir por un lado un conjunto por ejemplo podría ser cimentación yo los conjuntos los suelo hacer con trozos de obra como tajos de obra ¿vale? por un lado va a ir cimentaciones por otro lado forjados pilares instalación mecánica instalación de fontanería ¿por qué? porque eso va a ser básicamente un tajo de obra que va a tener lo que pondría al final esto va a ser va a estar reflejado en el presupuesto por un lado y después va a estar reflejado si utilizásemos el tema de la planificación sería otra otra barrita de la planificación ¿vale? luego el tema de análisis de elementos ¿lo veis? aquí estos navis es la interfaz de navis y aquí le daríamos ¿vale? a a explorar el archivo e iríamos viendo las cositas y digamos lo que nos lo que nos ha ido saliendo ¿veis? estos son cuando hemos hecho los choques estos serían los errores que nos ha dado y aquí iríamos viendo cada error que es ¿vale? el time planner haríamos cosas como esto entonces tú tendrías una podrías hacer la organización de la obra porque claro cuando tú pones digamos todo el time planner te das cuenta de repente de una manera gráfica ostras estos se van a estorbar con estos otros esto es para pasar algo con estos otros ¿vale? entonces eso sería la organización de la obra y la secuencia constructiva ¿lo veis? entonces esto serían dos cosas que también podríamos ir haciendo ¿ok? entonces también va muy bien para el tema de seguridad y salud aquí os he dejado algunos ejemplos que podéis ir viendo porque si no se nos alargaría mucho la charla y aquí os he dejado algunos ejemplos que podéis ver para el tema de digamos de timeliner un poquito más desarrollado ¿vale? de simulaciones para representar el proyecto para analizar el proyecto o otros usos de elementos auxiliares etcétera ¿vale? entonces cuando estás utilizando el timeliner esto que antes os he explicado con cojas el project y no sé qué pues si lo hicieras aquí todo aquí dentro de Navis lo primero que tendrías que hacer el paso 1 sería la creación de tareas entonces dentro del timeliner de Navis te vas aquí a tareas y le vas dando añadir tarea ¿lo veis? y le dices estructura cimentación forjado planta baja pilares de planta baja forzado de planta 1 pilares de planta 1 vas creando como las tareas y después el siguiente es paso sería enlazar los elementos a las tareas es decir tú aquí le puedes dar a enlazar que hay una opción de enlazar y elige los objetos del modelo que van con esa tarea ok y por último la visualización pues como os he dicho veis aquí está aquí están las tareas aquí estaría el gant con las barras ¿lo veis? y cuando tú le das a play se va moviendo según la secuencia del tiempo con lo cual va apareciendo la construcción de la obra lo veis aquí que es una pantallazo un poco más amplia para que os deis cuenta entonces veis aquí tendríamos el tiempo y el calendario entonces el proceso automático sería este otro que es el lo que os he explicado hasta ahora sería el proceso digamos de hacerlo todo aquí adentro de navis y el proyecto o sea la opción los pasos que tendríais que seguir si lo hicieses empezando desde project pues lo que os he comentado primero hacemos el proceso automático ¿vale? después vinculamos las tareas a los elementos hacemos el mismo parámetro tanto en project como revit como navisworks o sea realmente digamos que esto es la opción más rápida pero tienes que trabajar con tres programas con revit con project y con navis ¿vale? después rellenas el parámetro y asocias los parámetros en navisworks entonces serían los pasos preparas el archivo de project preparas el archivo de revit preparas el archivo de navis insertas el project en navis asocias elemento a tarea y analizas los resultados voy a ir poniendo pantallazos tienes el project ¿vale? entonces aquí tendrías un parámetro aquí y esto le pones por ejemplo aquí un parámetro entonces tú le dices esta tarea que es colocación de extintores en caseta ¿vale? le pones un código y a todos les pones código con lo cual después este parámetro que sería en revit también tendríamos el mismo parámetro aquí en revit y lo que haríamos sería digamos cuando después esto es navis que lo he puesto cerca pero esto es navis aquí lo que tendría sería este parámetro y automáticamente digamos que estaría sincronizado a través de ese parámetro ¿vale? después aquí le dirías regenerar jerarquía de tareas y entonces lo que haría sería generarte las tareas que tenías en project en navis ¿vale? esto es un poquito más a lo mejor es demasiado complicado para el nivel que tenéis ahora yo os lo explico tenéis la información y si queréis ir profundizando en vuestro trabajo con esto siempre podéis recurrir al pdf e ir mirando los pasos primero haces una regla después configuras la descripción y aplicas la regla ¿vale? ahora la detección de colisiones que sería el otro uso que os he dicho ¿vale? entonces esto es navisworks tienes aquí los nwc ¿vale? y le dices quiero que se choquen arquitectura con estructura le das y te saldría arriba los conflictos que hay aquí están las pruebas o sea has chocado por ejemplo arquitectura con estructuras y aquí te dice los conflictos que hay si son nuevos o si los has revisado o no los has revisado ¿vale? entonces aquí tendrías la lista de conflictos y cuando le das foco en el conflicto te va directamente en el modelo a donde está el conflicto ¿vale? aquí tendríamos los pasos a seguir para hacerlo así entonces tendríamos por un lado te va a hacer class detective ¿vale? por otro lado te haces las reglas y después seleccionas que se choque este contra este le das aquí las tolerancias lo que os he dicho si es arquitectura cero pero si por ejemplo estuviésemos chocando fontanería con electricidad que pondríamos 0,05 metros 5 centímetros y por último te da los conflictos ¿vale? ¿veis? aquí tendrías también incluso podrías generar un informe es decir tú le generas un informe y dices este ha habido estos tres conflictos que ahí tendrían tres errores de proyecto y esto lo que nos permitiría sería que estos errores en vez de descubrirlos en obra los descubrimos antes de hacer la obra bueno empezamos ahora con la parte tercera de la charla que tiene que ver con el BIM para edificios existentes por arquitectura patrimonial realmente son los edificios que tienen unos valores que tienen que ser registrados ¿vale? y tenemos que entender cómo se trabaja en arquitectura patrimonial que normalmente hay otros agentes diferentes por ejemplo está arquitecto arqueólogo historiador gestor restaurador en obras digamos cuando depende de claro hay digamos distintos grados de protección patrimonial tendrías el BIC tendrías también bien de interés local que a lo mejor el tuyo no sé sería BIC o bien de interés local por ejemplo San Juan del Hospital es un BIC ¿vale? o la almohina sería un BIC pero a lo mejor una algunas otras partes más pequeñas serían bien de interés local que tiene un grado de protección menor si trabajáis en un BIC normalmente trabajaríais en relación con un arqueólogo un historiador un gestor del patrimonio porque esas personas no son digamos un gestor privado sino que se trata de una persona no sería un propietario privado es una persona que es un gestor del patrimonio y también con restauradores es decir las empresas constructoras que trabajan con BIC subcontratan a empresas de restauración para que hagan los trabajos más finos de restauración entonces las particularidades a nivel de BIM que tiene es que los valores se tienen que registrar entonces valores cuando digo valores digo por ejemplo valores arquitectónicos valores constructivos valores funcionales tecnológicos tipológicos compositivos artísticos o sea todo esto en los proyectos de patrimonio hay una parte como si fuese de memoria descriptiva que tendrías que estar describiendo todas estas partes y esto Cipe no lo hace el momento así que tenemos que escribirlo a mano bueno entonces os digo el proceso de protección hay lo que se llama arquitectura popular que hay veces que está protegida porque tú tienes por ejemplo una zona de protección que te hace proteger la fachada solamente o que te hace proteger porque es un tipo de lavaderos y es arquitectura popular vale también tendríamos lo que se llama una protección por trama urbanística o que sería por ejemplo en el edificio residencial y luego digamos lo más protegido sería lo que llamamos monumentos ¿ok? que pues monumentos tendríamos pues lo que hemos dicho pues yo que sé San Juan del Hospital la Catedral de Valencia aquí en Castellano alguno me puedes decir algún Vic que tengamos yo sé por ejemplo Morella tiene bastantes elementos que son Vic y los Vic también lo que tienen son plan general de protección alrededor del el plan director del monumento que también tiene digamos ciertas normas de protección bueno entonces si nos preguntamos por qué hay que proteger el patrimonio arquitectónico diremos que porque hay que conocer hay que documentar después habría que intervenir poner en valor y mantener ¿cuántos de aquí hemos visto edificios históricos con que seguramente tienen un montón de valores pero que están en ruinas ¿esto por qué ocurre? ¿alguno me puede decir alguno alguna zona algún monumento de por aquí que esté en ruinas? seguro que sí venga si no voy a empezar a como cuando cuando estoy en clase voy a empezar a decir si no me participáis venga a ver usted alguna zona de cerca de su casa que diga uy mira este hospital qué bonito pero está en ruinas o está muy mal cuidado castillos muy bien o sea eso es porque ¿qué es lo que pasa? que este flujo no se está produciendo o sea a lo mejor el castillo no se conoce lo suficiente no se ha documentado por lo tanto no se ha intervenido en este porque no puede haber puede no haber fondos y la puesta en valor si no se valora este monumento no se puede mantener y al final terminan ruinas por ejemplo todos sabéis ahora del tema de la catedral de París Notre Dame que gracias a que estaba muy documentada porque había un montón de documentación había una nube de puntos etcétera se ha podido se va a volver digamos a poder reconstruir pero si eso pasa en un pequeño castillo que hay por aquí por un pueblo perdido del interior que es lo que ocurre que eso se pierde y es patrimonio que es legado común que se pierde ¿vale? esto no lo digo yo esto lo dicen normativas internacionales como por ejemplo las cartas del restauro que son documentos que firman un montón digamos de países para proteger en valor para poner en valor y proteger el patrimonio bueno entonces ¿qué es lo que ocurre? que estos edificios tienen tanta documentación que la metodología BIM no alcanza no sirve para esto por tanto se ha creado una metodología específica para edificios existentes y edificios patrimoniales y se ha llamado HBIM HBIM y esto la H viene del inglés que significa Heritage or Historic y el BIM ya sabéis Building Information Modeling entonces esta metodología ¿vale? lo que tiene es digamos que ha cogido la metodología BIM y la ha especificado para poder desarrollar la ingente cantidad de documentación que tienes que producir cuando trabajas en proyectos patrimoniales mirad aquí os he puesto una lista de por qué aplicar HBIM entonces ¿qué es lo que ocurre? como estaba ¿cuál es su nombre? como decía Marcos yo no sé por qué pero los arquitectos que trabajan en patrimonio son menos o sea esto es una afirmación que no está basada en datos estadísticos es un poco una impresión tienen menos digamos facilidad tecnológica vamos a llamarlos tan menos puestos al día con las herramientas tecnológicas que los arquitectos normales trabajan de una manera muy 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 tradicional entonces cuando a un arquitecto patrimonial le dices venga ¿por qué no te pones con el tema de BIM? te empieza a sacar un montón de pegas ¿por qué no puedo hacer por esto? ¿por qué no puedo hacer lo otro? ¿por qué tal? ¿por qué cual? entonces aquí os he puesto una lista de cosas por las que aplicar HBIM una de ellas sería por ejemplo porque se necesita un registro unificado ¿qué es lo que ocurre ahora? que están el arquitecto el arqueólogo el restaurador cojas tú como arquitecto y vas a restaurar un castillo ese que has dicho antes ¿vale? te dice el alcalde de tu pueblo tal pues mira tengo este castillo venga va vamos a hacer el proyecto y te pones y dices wow no hay nada y te pones a hacer un poco de investigación histórica para ver ese castillo de dónde viene y todo eso eso se pone el arquitecto por su lado y resulta que el historiador un historiador o la figura que le llaman no me acuerdo del nombre en vez de llamarle historiador le llaman de otra manera como algo así como registrador del pueblo o algo así eso eso cronista que no me salía la palabra le llaman así cronista resulta que el cronista había hecho ya una investigación de ese castillo que la tiene guardada en su casa o en la biblioteca del pueblo y nadie sabe dónde está y es muy difícil de encontrar entonces tú vuelves a repetir el trabajo ¿vale? después te viene el restaurador que va a contratar el el contratista que tiene el el sello de calidad para poder intervenir y resulta que no se no se ha dado cuenta de que lo había hecho el cronista después lo has hecho tú y después se pone él y lo vuelve a hacer ¿vale? entonces esto es una política de trabajo que es muy poco eficiente ¿vale? entonces como ya sabéis esto imagino que os lo diría en la primera charla de esta jornada el sector de la construcción es uno de los más ineficientes que hay dentro de la comparativa del sector de otros sectores estos lo contaron ¿verdad? ¿más o menos? sí vale entonces pues bueno dentro del sector de la arquitectura de edificios históricos o edificios existentes es todavía más ineficiente porque metemos a otros agentes que digamos no tienen son procesos BIM es software pero también son procesos entonces lo primero que tenemos que ver es si el proceso es el correcto pues bien os digo que el proceso de que el cronista lo haga por un lado y después el arquitecto no es el correcto luego porque hay muchos edificios históricos ¿vale? o sea existe mucho parque inmobiliario por eso eso preguntado o sea todos los que hay aquí ¿hacéis obra nueva? bueno pues que sepáis que estamos en Europa y nuestro uno aparte de todas las crisis que pueden ir y venir lo normal es que intervengamos mucho en edificios existentes y más de aquí al futuro ¿vale? esos edificios existentes pueden ser edificios de hace 20 años que sería una reforma o edificios de hace 80 años que si están en el centro histórico y tienen un grado de protección probablemente tengas que ir a patrimonio y ya los consideraríamos HBIM ¿vale? entonces porque también el sistema BIM ha dado muy buenos resultados en obra nueva entonces eso son digamos que nos da esperanzas de que también haya buenos resultados en patrimonio y porque digamos que la potencia de BIM está en la documentación ¿y qué proyectos hay que tienen más documentación que los proyectos para patrimoniales? pues pocos es uno de los proyectos que más información tiene bueno entonces os preguntaréis oye pero la metodología HBIM si ni siquiera sabemos si se usa la del BIM ¿se usa ya? pues yo os digo que sí mira la metodología HBIM se usa muchísimo en Inglaterra y en Holanda es un poco donde más avanzada está entonces mirad por ejemplo en el año 2012 yo trabajaba en Holanda y ya hacíamos proyectos en HBIM ¿vale? esto de aquí tenéis aquí esto es un proyecto que se hizo en HBIM y y se hacía en el año 2012 en Holanda ¿vale? en Inglaterra también se hace bastante de hecho en Inglaterra tienen muchísimo poder las organizaciones relacionadas con el patrimonio luego en Italia también hay mucho empezó un poquito más tarde digamos que en Inglaterra y en Holanda se pusieron más o menos como en el año 2012 sin embargo en Italia empezó un poquito más tarde dos o tres años más tarde pero en los últimos años ha cogido mucha fuerza entonces en Italia han hecho unos estudios bastante espectaculares con el tema de HBIM en iglesias y demás el tema también es que en Italia hay muchísimo patrimonio y patrimonio digamos monumental ¿ok? por ejemplo una de las iglesias que han hecho es la iglesia de Santa María en Escaria y lo que han hecho es poner información gráfica pero sin datos vinculados ahora vemos nosotros también yo he estado involucrada en un proyecto de investigación entre el año 2014 y 2016 aquí en Valencia he estado trabajando bueno en realidad más años cinco años en San Juan del Hospital porque hemos seguido haciendo diferentes obras o sea diferentes fases de obras como sabéis los templos expiatorios dependen de digamos de las donaciones si vas haciendo obras pequeñitas pero frecuentes ¿no? entonces en este proyecto hemos tenido tanto fase de proyecto como de obra en diferentes fases vale entonces ahora os voy a hacer una descripción de las ventajas que tiene la metodología HBIM lo primero es que puedes tener fases en un solo proyecto ¿vale? entonces conocéis las fases de Revit ¿verdad? ¿sí? ¿no? espera que me pongo y os las explico rápidamente uy no puedo salir de aquí bueno a ver tú tienes diga más que tú en un modelo de Revit o de cualquier yo digo Revit pero cuando digo Revit podríamos decir aquí cat o podríamos decir all plan ¿vale? tú en un modelo puedes tener el estado existente y la intervención en el mismo en el mismo punto pones un filtro y dices enséñame cómo es fase existente fase intervención o fase nueva construcción ¿vale? eso también lo haces aunque sea un proyecto de obra nueva ¿por qué? porque en la fase existente tú pones el terreno como está en ese momento y los árboles que tengas la carretera que tengas o la acera que tengas y tal y después en la fase nueva construcción lo que vas a hacer es vas a poner la excavación vas a poner tu vivienda etcétera ¿vale? entonces eso serían las fases ¿qué pasa? que esta herramienta que está pensada para obra nueva o sea para un edificio normal tiene una potencialidad muy grande para edificios históricos porque tú puedes poner distintas fases de un edificio fases históricas y luego tienes también el tema de la base de datos como siempre os hemos estado diciendo en todas estas jornadas la base de datos o sea realmente BIM es una los modelos BIM realmente son una base de datos en la que vas asociando datos gráficos con datos alfanuméricos entonces toda esa potencialidad sirve muy bien para la gran documentación que hay en los proyectos de edificios existentes o edificios patrimoniales luego también por el tema de la estandarización sabéis que una de las razones por las que la metodología BIM resulta de utilidad es por la estandarización ¿qué es lo que ocurre? que si nosotros estandarizamos trabajamos más rápido entonces como trabajamos más rápido somos más efectivos los edificios históricos digamos que la gente en la antigüedad no tenían el concepto de creatividad que tenemos ahora ellos no valoraban la creatividad como nosotros para ellos lo que tenían era un libro o digamos que el maestro de obras iba al pueblo de al lado veía el ratón que habían hecho y decía yo también uno igual que este pam ¿vale? no se valoraba con lo cual todos los había ciertos motivos que se iban repitiendo en todos los edificios de digamos de un sitio entonces esos patrones sirven muy bien enlazan muy bien con la metodología BIM y por otro lado la información la unificación de información de distintas disciplinas ¿qué quiere decir esto? que si yo como la metodología BIM unifica información en una obra normal obra nueva tenemos a la constructora al arquitecto al arquitecto técnico si alguien nos ha calculado la estructura al estructurista si alguien nos ha calculado la instalación al de instalaciones y al ayuntamiento y al propietario ya está pero en los proyectos de patrimonio además de toda esa gente tenemos al restaurador al arqueólogo si hay un museo al museo que haya detrás si hay un restaurador pues al restaurador etcétera ¿vale? entonces tenemos una serie más de agentes con su información entonces a ver antes de nada el chico que habías hecho proyectos ¿te parece? ¿tú has hecho modelos? bueno ¿has venido a todas las jornadas? ¿no? ¿jo? pues solo has venido a esta de golpe menudo susto entonces ¿no has hecho todas las jornadas? bueno pero conoces un poco cómo se modela y demás ¿no? ¿no? vale claro pues entonces ¿tú te podrías imaginar si sería fácil o difícil hacer el modelo de tú habías hecho un ¿qué lo que habías hecho tú el Big ¿qué era? una iglesia una iglesia por ejemplo ¿te atreverías a modelar una iglesia? no ¿a los que habéis hecho modelados atreverías a modelar una iglesia? venga o sea perdona ¿cómo meteríamos un...? una modelo con un barrero bueno siempre se puede hacer ¿vale? lo que pasa es que tienes que saber modelar mejor que uno que haga obra nueva eso es así es lo mismo que ¿qué albañil te hace una obra nueva? ¿y qué albañil te hace una iglesia? ¿no? vale entonces dificultades ya ha salido por aquí alguna ¿eh? que estabais muy tímidos al principio pero allá van saliendo las verdades ¿no? rigidez de modelado ¿qué es lo que ocurre? Revit es un programa pensado para obra nueva para edificios ortogonales etcétera no está pensado para edificios históricos que tienen unas formas muy orgánicas que son difíciles de modelar más las deformaciones ¿vale? que se juntan las dos cosas y luego la falta de tradición digamos como os he comentado en el sector de la arquitectura patrimonial hay muy poca tradición de ser un poquito más tecnológicos prácticamente la mayoría de ellos han trabajado con un programa en toda su vida de tema arquitectura muchos de ellos no saben hacer un presupuesto muchos de ellos no han tocado digamos han tocado muy poco software entonces mirad aquí tendríamos la obra nueva ¿qué es lo que ocurre? aquí tenemos el LOD que corresponde a cada fase lo que os he dicho es decir no es lo mismo hacer uno ante el proyecto que haríamos un modelo los 100 que un proyecto básico los 200 que un proyecto de ejecución ¿vale? que una obra que tendríamos que tener un LOD más alto ¿vale? pues entonces en esa línea si tenemos un edificio existente aparte de todo eso tenemos que hacer antes de esto toda esta parte que es el estado existente ¿qué es lo que ocurre? que en una obra nueva el estado existente es hacer el terreno y poco más pero pero en una obra de patrimonial o existente tenemos que hacer levantamiento gráfico arquitectónico modelado de fases anteriores datos descriptivos vinculación con base de datos externas o sea hay otras tareas que hacer vamos a ver ahora el tema de las características del HBIM por un lado tendríamos la coordinación 3D es decir la herramienta digamos la mejora de la visualización del análisis de alternativas de intervención sistemas constructivos etcétera mirad este es un autor que este también para los que estéis en este mundo imagino que igual lo conocéis es Enrique Nieto que es un señor sevillano muy simpático que hace HBIM y tiene es uno de los referentes de España en este sentido ha hecho bastantes cosas por Granada Sevilla y demás y la verdad es que está está muy bien ¿vale? luego por otro lado tenemos la unificación de información es lo que quiere decir que en un edificio histórico tendríamos también por ejemplo muchas veces realidad aumentada que eso a no ser que estemos una obra de obra nueva muy muy potente no lo vamos a hacer pero en edificios históricos tendríamos realidad aumentada ¿vale? entonces el tema de realidad aumentada que también se empieza desde nubes de puntos que los nubes de puntos los conviertes en mallas y ahí haces los modelos de realidad aumentada lo deberíamos tener digamos de alguna manera vinculado para unificar toda la información ¿vale? luego la sincronización del tiempo de la información en tiempo real ¿eso es una ventaja? ¿por qué es una ventaja? hombre pues porque si estamos trabajando habéis trabajado los que trabajáis en BIM ¿trabajáis varias personas en un modelo? sí muy bien ¿bárbara? ¿sí? muy bien archivo central archivo central exacto entonces chicos pues esto las obras patrimoniales llevan muchísimo trabajo no es lo mismo hacer una reforma de un písito o de una ampliación de cubierta o algo así que hacer pues no sé el teatro romano o alguna cosa así claro esto como no estés trabajando dos o tres personas tardas en hacer el proyecto dos años entonces para las obras patrimoniales como necesitan mucha mano de obra es importante trabajar con las herramientas de trabajo colaborativo ¿vale? entonces tendríamos siempre fases históricas estado actual y luego la futura intervención ¿entendemos? con lo cual siempre tendríamos una parte más o sea siempre tenemos vamos con las fases históricas vale chicos adaptación de las herramientas de modelo a ver quiero que me digáis los que trabajáis con modelo ¿cómo narices modelo esto? venga a ver tú que trabajas con trabajo colaborativo y modelos centrales ¿cómo modelas esto? empieza a decirme ¿con Dynamo? no 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 esto no hace falta esto es demasiado fácil para Dynamo con masas a lo mejor ¿no? bueno a ver el que me ha dicho antes lo de los barridos ¿cómo empezamos a modelar esto? tenemos una hora y media ¿eh? máximo ¿y cómo haces las partes con estas formas? ¿cómo? ¿cómo? venga a ver Bárbara ahora tú ¿cómo lo haces? no son sólidos os voy dando os voy dando pistas son sólidos esto no te lo hace cualquier modelador ¿eh? mira esto es haces la opción ¿qué es? haces una forma ¿vale? una forma de un barrido con una extrusión entonces haces la forma y después la recortas con la otra que va en la otra punto y además la forma esta en vez de hacerla así el eje lo haces girado ¿entendido? vale entonces ¿cómo? confundido con una intersección monotermiente exacto lo único que claro tienes que tener misión espacial y hacerte primero prepararte los planos etcétera para ir haciendo estas formas así pero no es tan difícil lo tienes que pensar ¿cómo lo construiría? pues ¿cómo lo construiría? esto es esta forma pero que está como el eje está en este sentido entonces va esta forma sube así y después la otra hace así en el otro sentido y cuando intersectan le haces una unión y con la parte diferenciada y lo consigues hacer vale ¿y cómo hacéis este? el de arriba ¿cómo consigues hacer este detalle digamos esta definición constructiva? ¿vale? hay gente que dice no esto de aquí esto de aquí no es un patrón ¿eh? son tejas son las tejas modeladas sí pero las tejas las puedes meter por ejemplo en el muro cortina lo engañas en el muro cortina y le metes que son y cambios las tejas yo lo he visto yo he hecho en pequeños se puede hacer pero se puede hacer con una familia lineal se puede hacer con diferentes maneras familias anidadas ¿sí o no? ¿cómo lo haríais vosotros? a ver venga las chicas de detrás vosotros dos ¿de ahí? vosotros dos familia lineal muy bien le pones un solo ap a una por ejemplo de un tercio porque si son árabes ¿no? y así se va creando automáticamente ¿sí o no? ¿dónde? ¿aquí arriba? ¿y cómo lo resuelves eso? ¿familia de línea adaptativa suena? ¿adaptativa? hay ciertos tipos de familia que se pueden adaptar a superficies más curvas y otras que no pues tendríais que buscar una plantilla de familia de las que se podría se pueda adaptar ¿ok? bueno pues como veis claro modelar H-beam es un pelín más difícil que modelar arquitectura de obra nueva porque además todo el tema de medición no sé qué lo seguimos teniendo igual ¿vale? todo esto materiales también tenemos que crear materiales que seguramente no tenemos en la base de datos de Autodesk tendremos que crear tapia tendremos que crear sillares tendremos que crear ciertos materiales que no tenemos de base entonces todo esto tenemos que ir haciéndolo también estratigrafía muraria ¿sabes lo que es estratigrafía muraria? ¿no? ¿aquí no habéis dado estratigrafía muraria con Camila Mileto y Fernando Vegas? vale ¿si no? pues entonces ¿cómo que nos acordamos? ¿cómo decimos que no sabemos? claro que sabemos vale entonces entonces estratigrafía muraria también se puede representar con fases en cada estrato tiene una fase entonces le vamos asignando a cada fase un estrato y podemos hacer la estratigrafía muraria vale entonces mirad aquí por ejemplo también tenemos representada la arqueología entonces ¿qué es lo que ocurre? que muchas veces si tú representas la arqueología puedes saber cómo era el edificio en fases anteriores vale entonces tú por ejemplo aquí veis que aquí hay como una especie de rastros esto podemos aquí deducir que esto son distintas ampliaciones por ejemplo de un muro tendremos digamos que ir haciendo hipótesis que nos ayudará a reconstruir el 3D el tema de la arqueología ¿ok? y esto me gusta mucho que el tema de familias adaptativas también ¿vale? este arco es la misma familia que este ¿cómo os lo creéis? está parametrizado claro ¿y cómo está parametrizado? ¿cómo está parametrizado? claro entonces mirad chicos las líneas verdecitas son los planos ¿vale? que ponemos para añadir parámetros entonces ¿qué tipos de parámetros gastamos aquí? cuatro tipos de parámetros parámetros de cotas parámetros de materiales parámetros que yo les digo de sino de visibilidad básicamente estos entonces ¿qué pasa? que si yo pongo todos los elementos decorativos de sino puedo hacer habrá arcos que tengan por ejemplo un guardapolvos y otros que no pero entonces ese elemento le pongo de sino y luego para conseguir cambios digamos de forma eso siempre va a ir con parámetro de de cotas ¿vale? entonces yo le puedo yo tengo que ir dándole aquí cuando estoy haciendo las formas tengo que ir candando candando es ponerle el candadito para que se abra o se cierra según la forma entonces si para que sea de medio punto significa que esto tiene que ser dos veces esto y si esto no es dos veces esto entonces es un arco apuntado de distinta magnitud pero claro cuando tú estás construyendo tienes que tener muy claro que cada uno de estos volumencitos que tú vas construyendo tienes que irlo candando con uno o dos tres planos ¿vale? ¿ok? ahora si tuviésemos aquí un ordenador les diría venga vamos a hacer una familia entonces chicos arqueología ¿veis? todo esto esto de aquí también se puede conseguir hacer más rápido si ponemos por ejemplo tema de ciertas matrices ciertos elementos o también con Dynomo se puede intentar digamos conseguir más uy lo he pasado sin querer ¿vale? entonces eso se podría conseguir más rápido y otra de las cosas que cuando los arquitectos de patrimonio siempre dicen bueno es que esto también lo dicen arquitectos que no son de patrimonio ¿eh? que siempre dicen uy es que Revit el grafismo que tiene el Revit sale muy mal ¿cuántas veces lo habéis escuchado esto? vale entonces ahora quiero que veáis esto el grafismo de Revit sale muy mal yo esto siempre contesto la gente que dicen que son BIM managers no son BIM managers la gente que dice que son modeladores de BIM no son modeladores de BIM porque si sabes conocer bien la herramienta puedes conseguir resultados gráficos buenos ¿vale? pero esto es lo mismo que la gente que no que no ha controlado nunca bien autocad pues nunca ha sacado buenos planos de autocad ¿verdad que no? con buen grafismo lo que pasa es que autocad es un poquito más fácil pero si tú tienes cierto control puedes lograr hacer planos con bastante calidad ¿vale? entonces por ejemplo ¿cómo haríais esto? a ver por ejemplo ¿qué más? me está diciendo cosas pero yo os digo con una buena plantilla de vistas con una buena plantilla eso es el secreto máximo ¿cómo? claro tú todo lo vas metiendo bien dentro de la plantilla y esto hay que ser muy disciplinado cada vez te tienes que guardar cada vez que haces un proyecto y haces una mejora te tienes que volver a guardar actualizar la plantilla para incorporar las cosas que has mejorado por ejemplo descubres que haciendo un sombreadito de líneas más raro y súper pequeñitas te crea aquí un elemento que tal cual entonces tú digamos lo vas a ir actualizando para intentar tener siempre los mejores resultados por ejemplo tú te metes una familia de árboles que le pones que cuando se vea en planta te haces una te haces un dibujo en photoshop o lo coges de donde quieras una imagen de árbol que te guste lo metes generas una familia de árbol que tenga que se vea en alzado de una manera y en planta de otra manera entonces directamente te saldrían por ejemplo los árboles en vez de con el grafismo feo te saldrían con un grafismo pues mejor pero ahora os voy a decir también problemas las fases constructivas de Revit te pueden crear problemas como este que no se pueden solucionar de momento en Revit aunque es verdad que cada vez va habiendo menos de estos problemas técnicos pero todavía sigue habiendo entonces este tipo de problemas sigue habiéndolos lo veis aquí ¿no? que cuando tienes muchas fases constructivas digamos que hay veces que no te cuadran bien una cosa con otra y salen como líneas así medio raras lo veis por ejemplo aquí tenemos como un montón de fases constructivas de un muro que se hizo encima de otro y no sé qué y claro luego eso es muy difícil de controlar porque te salen digamos como líneas que son digamos errores de Revit luego lo que también te pasa es que dices vale voy a hacer una fase de cómo era este edificio en el siglo XV pero claro tengo este dibujo que no sé quién lo hizo lo haría un cronista con lo que él se había leído dijo pues yo creo que el patio debía de ser así y tienes cierta información pero claro luego cómo haces digamos una una ilustración una ensoñación de cómo era aquello cuando tienes que en Revit te está pidiendo un punto de entrada o sea ¿dónde empieza? empieza en 2 metros con 0,5 ¿me entiendes? que te pide un detalle que claro el cronista cuando hizo este dibujo no lo hizo pero a ti te está pidiendo un cierto detalle entonces claro luego tienes que aprender a jugar con ciertos elementos para poder dar una abstracción mayor por eso siempre digo que el LOD ¿qué era el LOD? ¿vale? que el nivel de desarrollo de las fases anteriores tiene que ser más bajo que la fase actualidad la fase actualidad siempre tiene que ser el LOD el más alto que las anteriores ¿vale? y luego también tienes que tener en cuenta que categorías y herramientas facilitan ciertos tipos de modelado ¿vale? entonces por ejemplo pues el aunque parezca siempre la categoría de modelo género normalmente suele ser la más flexible pero luego también hay que tener cuidado porque es muy importante para todo el tema de información que cada categoría esté donde toca o sea si esto por ejemplo es un es un arco pues que estén en la categoría más parecida o sea que luego tenéis que tener cuidado que si utilizáis mira esto es una cosa que suele pasar se utiliza la familia de barandillas porque es flexible para hacer otras cosas que no son barandillas entonces ten cuidado porque luego cuando vayas a vincular con presupuestos etcétera te van a salir cosas que igual no son coherentes ¿ok? venga aquí viene lo bonito para ti claro cuando tienes elementos escultóricos o elementos que tienes que tener un grado de precisión muy alto es verdad que el es el consultor de autodesk te ha dicho eso búscate tu programa pues ¿sabes qué programa te tienes que buscar? estos tienes un escáner láser ¿vale? haces una nube de puntos ¿todos sabes lo que es un escáner láser nube de puntos y todo esto? ¿sí no? vale entonces después esta nube de puntos la puedes meter en distintos tipos de de programas fotoscan geomagic etcétera entonces lo que vas a crear sería una malla ¿vale? perdón perdón ¿tú estás comiendo fotogrametría con escáner láser o son los dos caminos que puedes tener? son los dos caminos que puedes tener si tú vienes a escáner láser vienes por este camino y si vienes de fotogrametría vendrías por este camino pero al final lo que vamos a conseguir sería una malla ¿vale? o sea si el tema del escáner láser es que es caro entonces hay veces que es más fácil hacerlo con fotogrametría ¿vale? entonces al final lo que necesitas es una malla anisotrópica ¿vale? que puedes tenerlo de diferentes tipos de visualización entonces aquí os he dicho esto pero realmente el programa que mejor funciona hay gente que utiliza 3D Max pero yo creo que el que mejor funciona es MesLab ¿vale? entonces tú con MesLab metes esa malla limpia dentro de una familia de Revit y la familia la metes dentro de un archivo de proyecto de Revit ¿ok? entonces consigue resultados esto es de un alumno mío que hizo el trabajo final del máster y hizo esta virgen y consigue resultados pues realmente muy buenos ¿vale? ahora realmente vamos a ir con el tema de la información que es bastante bastante complicado porque hay mucha información y realmente es lo que os he dicho el tema de los agentes que hay algunos agentes que digamos serían BIM o susceptibles de ser BIM sois todos arquitectos ¿verdad? pues nosotros somos agentes BIM o seremos agentes BIM ¿vale? entonces ¿qué agentes serían no BIM dentro del mundo? pues el gestor el propietario del elemento el historiador el restaurador el guía turístico pero veis que en la clasificación nosotros ya estamos como BIM ¿ok? entonces ahora os voy a explicar para digamos unificar toda esta información cómo lo haríamos qué plataformas existen y qué ahora ya os voy a decir pasamos ya con la última parte de la charla que vamos a ir con las herramientas que hay BIM ¿vale? con ejemplos de uso del HBIM el primero lo que os voy a enseñar es BIM Legacy ¿vale? esta plataforma ha sido desarrollada dentro del proyecto que os hemos dicho que está lo hemos desarrollado con el Instituto de Restauración del Patrimonio y esto es esta solución esto es muy ¿veis esto? y os dan como muchas ganas ¿no? de parecer algo como muy informático ¿a que sí? pues yo os lo voy a explicar muy rápido y lo vais a entender muy bien si os lo explicase un informático seguramente no lo entenderíais pero ya veréis que fácil tenemos estos ordenadores estos somos nosotros con Revit ¿ok? y aquí están los historiadores entonces los historiadores trabajan con programas que básicamente serían una base de datos ¿ok? entonces ¿cómo unificamos esto con esto? pues cogemos ponemos un plugin un plugin en Revit la información a través de internet ¿vale? se sincroniza ¿con qué? pues con la información que estaba haciendo el historiador restaurador en una base de datos a través de una web API ¿ok? una web API es una página web digamos para que de manera sencilla para que lo entendáis es esto y esto es el resultado ¿veis? aquí tenemos una página web que esto es una página web de trabajo igual que Dropbox Dropbox por ejemplo es una página web de trabajo entonces aquí tú llegas y tú dices ver monumentos ¿vale? y aquí tú tienes diferentes monumentos por ejemplo Catedral de Murcia ¿no? entonces aquí vendrían ¿qué agentes? los no BIM ¿esto qué quiere decir? que nosotros que somos los agentes BIM podemos trabajar aquí si nunca consiguiésemos adaptarnos a la metodología BIM pero lo normal es que nos adaptemos y seamos los que trabajan en el lado de Revit ¿vale? entonces entraríamos en uno de los monumentos y por otro lado el arquitecto que está haciendo aquí veis aquí está el modelito con las tejas y demás tendría aquí una información que podría rellenar desde aquí ¿ok? entonces el tema es que la información que rellena el historiador restaurador etcétera desde aquí y el arquitecto arquitecto técnico desde aquí desde el modelo está sincronizada en tiempo real ¿qué te parece? con lo cual si tú te equivocas haciendo una una fase el derribo ¿vale? lo que decías que tú decías esto yo creo que ha sido asiento o no sé qué pues a lo mejor el historiador o el cronista te dice no no esto es que aquí hubo una riada y aquí pasó esto y lo otro entonces tú en tiempo real lo puedes ver y no tienes que enterarte un año después cuando has ido a una biblioteca y te has dado cuenta que había un cronista que había escrito un libro ¿vale? otra herramienta se llama PetroVim ¿vale? esto es una empresa que ha creado unos software para el aquí os dejo los links ¿vale? que cuando tengáis tiempo en casa echarle un ojo porque está muy bien entonces PetroVim es una herramienta ¿vale? que digamos está enfocada para proyectos de restauración estrategias de conservación preventiva etcétera entonces ¿en qué consiste? pues es esto esto lo que tienes es una página web donde metes un modelo en IFC o un modelo de malla también se puede y aquí tú le vas dando pues por ejemplo materiales patologías etcétera y aquí todos estos planos que os digo que son específicos del patrimonio los haces muy rápido esto aquí por ejemplo le puedes le puedes dar lo puedes rotar le puedes dar digamos ciertos materiales ciertas volumetrías y aquí también te sacan mediciones etcétera ¿vale? entonces esta herramienta lo que te permite veis esto también esto es un nube de puntos ¿te das cuenta? aquí le puedes añadir digamos otras otras capas y aquí le puedes puedes medir puedes darle color puedes darle poner fotogrametría encima etcétera ¿ves? entonces después tú aquí le puedes dotar por ejemplo de capítulos escultóricos aquí si tiene una humedad la puedes representar ¿ok? otra aplicación es el tema del Robim que os he dicho antes ¿qué es esto? que es lo que estamos haciendo el martes tenemos una reunión en Madrid para esto entonces es un robot que es un dron donde metes un montón de aparatitos y lo que hace al final es evitar esto ¿por qué tenemos que poner un andamio súper alto para hacer un análisis de una fachada que cuánto dinero cuesta? pues mucho dinero entonces varias constructoras pues FCC y demás han decidido financiar un proyecto para poder tener un robot que les ahorre costes de medios auxiliares en el tema de las fachadas ¿me entendéis la casuística? ¿sí? sí vale entonces ¿qué tenemos? por ejemplo tenemos un edificio que empezamos haciendo la nube de puntos la nube de puntos también el robot va a llevar dos escáneres pequeñitos montados encima entonces tendremos una nube de puntos también con fotogrametría también lleva cámaras de fotos otro de los aparatitos para al final crear el modelo BIM ¿los escáneres que llevan son láser o de introductor? láser escáner láser lleva dos escáneres pequeñitos y también para hacer pruebas de hidrometría de estas de percusión para ver la solidez de los materiales etcétera entonces al final tienes digamos nueve puntos fotogrametría y modelo BIM ¿vale? entonces al final lo que queremos también es tener las fachadas con un nivel de definición también el justo porque tampoco consiste en tenerlo super mega digamos modelado en BIM si tenemos información solapada como por ejemplo puede ser un modelo de malla un modelo de nube de puntos una fotogrametría que es más rápido saca con esos elementos esto también serviría por ejemplo para calcular los desniveles de desplomes etcétera con esto al comparar el modelo teórico con la nube de puntos o la malla que sería el modelo real y luego también el tema de la materialidad que lo sí que la podríamos poner con en este caso con Revit vale entonces esto digamos que lo que estamos intentando siempre es hacer una base de datos que unifique toda la información y por último os voy a decir un programa que se llama Forge que es de Autodesk que lo que permite es tener modelos sin necesidad de tener un software digamos comprado digamos que es como una página web que tiene un visor con un montón de información vale llegamos ya a la última parte del tema de obras en BIM el tema de dirección de obra en BIM está trabajando también en una constructora estoy trabajando también ahora por ejemplo asesorando a constructoras FCC LIC cosas así o sea constructoras así y bueno al final hacemos modelos que es lo que os digo no son modelos como de proyectos son modelos de obra que son con más nivel de detalle vale y al final estos modelos lo que terminan siendo veis aquí que tienen todas las capas todos los elementos vale para sacar las mediciones etcétera y lo que termina es que el jefe de obra y nosotros también la dirección facultativa cuando vas trabaja sobre el modelo y vas cogiendo las notas en el modelo etcétera que es lo que ocurre que eso si tú estás en una obra y otros están en oficina en tiempo real estamos viendo todo lo que puede pasar entonces te llama por ejemplo un proveedor un fontanero y le dices ¿cuántos metros son? en el momento en la misma llamada de teléfono 57,46 claro esa rapidez te hace ser más productivo que si no controlas estas herramientas pues no lo puedes hacer vale entonces el tema de fases etcétera también y luego también el tema de cómo repartimos el trabajo ¿no? si para repartir el trabajo de todos los modelos BIM realmente por ejemplo un modelador podría modelar un trozo otro modelador podría modelar otro trozo con un modelo con un modelo central y otro modelador puede hacer familias eso sería como yo repartiría por ejemplo un tajo de modelado luego por ejemplo otro se puede dedicar a hacer planos de de ventanas planos de carpintería planos de albañilería etcétera veis el tema de las tablas de planificación y claro el tema también es que lo que os va a ocurrir las dificultades que vais a encontrar al principio es un poco que la formación claro os llevará tiempo coger la agilidad suficiente como para manejar esto de manera rápida ¿vale? y por último por ejemplo deciros que para que veáis un poco el grado de implicación que está teniendo que por ejemplo en San Telmo en el País Vasco ya se está haciendo con HBIM o sea San Juan del Hospital se ha hecho con HBIM o sea que parece que no pero que la gente se está poniendo las pilas ya sabéis que las licitaciones públicas de aquí en Valencia ya están empezando a salir todas en BIM o sea que te quiero decir que ya no es el futuro es que es el presente ¿ok? y nada ya si tenéis alguna duda o alguna cuestión estaría encantada de que me dijerais os dejo mi mail por si tenéis alguna duda pregunta de